Muy bien amigos míos, sean bienvenidos a Iguanapii, de plane Doku, el juego más Doku El juego más Doku del mundo mundial A ver si hago así, perfecto, a ver ¿Me pueden explicar qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó al juego? ¿Qué te fumaste, jueguitos? No entiendo qué pasó Es que no entiendo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó ¿Como que le dio la agujeris? Mira Tengo aquí, tengo aquí, mal me canse no me pasé nada no conchetumanga, que onda porque cuesta tanto esta parte aparte como que esta ahi esta, no, ahi si y ese tipo que no entiendo no entiendo que pasa no que ese tipo de metálica este juego es demasiado extraño ah, ok, ya adiós tipo metálica y no se que ah osea eso fue para pura semiverder tiempo ah, ok de aquí que onda no estoy entendiendo nada algo ha pasado aquí tengo miedo porque no se que vaya para que que onda que onda que mi que que me pueden explicar que 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 ha que que jajajaja ojojojojojojojojoj voy a morir de una forma pero epiquisima que complicado de manejar esta ¿Porque estoy jugando a un bonus de Sonic? Cocheto que hueá hue ¿Quién me puede explicar esta hueá que está pasando? u ah ¿Qué onda? ¿Porque me dice que no tengo espacio en el disco? SI DENGO ESPACIO EN EL DISCOS Cocheto ¡Éxito! ¡No entiendo nada! ¿Qué está pasando? ¡Sí, eso mismo! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡Ah, pero no entiendo! Ya, perfecto. Ahí pasé. ¿Y ahora qué? De verdad que estoy demasiado... Graveo, ¿no? Sí, sí, graveo. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Qué cuy, güey! ¿Eso es agua? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, maldición, chico! ¡Ah! ¡Ah, coche mal! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Qué mierda pasa aquí! ¡Oh, la va súper complicada de manejar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡No te hablas ahí, loco, por favor! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No, maldición! ¡No, maldición! ¡Ale, ale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué chucha está! ¡No! ¡Vamos! ¡Freedom! 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 ¡No, no! ¡No alcancé a hacer! ¡Mal! ¡Freedom! 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 ¡No, mal! ¡Mal! ¡Freedom! 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 ¡Maldición! ¡No! ¡No, mal! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué tengo que hacer acá? ¿Qué fuerte ángel? ¡Vale! ¡Y aquí! ¡¿Qué eres tú?! ¡Oye! ¡Hay niños! Sabe de ahí Ahí se fue Oh, bueno Es que este juego está demasiado Desquiciado Quiero retroceder Para poder darme un poco más de impulso Oh, bueno ¿Por qué no llego? A ver, ¿qué onda? Ahí, perfecto No, mal Cuando me estoy devolviendo ¿Qué hacer? No quiero ordenarte en sí Lo quiero solamente un poquito Vale Oh, bueno, entiendo ¿Qué tengo que hacer por la cripta? Ah, entiendo Tengo el doble salto de Ahí llegué Germán Garmentia ¿Qué, qué hueá? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Ah, está demasiado Este mundo está loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hueá? Déjame salir, por favor, Germán Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cara de Germán? No entiendo Seguramente ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Qué hueá este juego! Bueno Eso pasa por fumar Eso pasa por fumar Gran o la Mira, no estoy haciendo nada Te juro que me estoy moviendo Mira, cosa Ahí está el portal Ya lo vi Ya lo vi Bien Ya ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué mierda pasa aquí? Aquí ¡Poing! Se hace con su save stay ¡Qué hueá! ¡Polos mío! ¡Este juego está loco! ¡Ah! Ahí te importa el ya lo vi ¡Uy! Me aplastó Ya Bueno ¡Qué mierda! Pero Cuesta un mundo Controlar De que Siendo pelota Pero A la vez Es muy divertido Y aquí ¡Oh! ¡Oh! Ya ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay! Que es cuestión de Cuella nomás ¡Perfecto! ¡Majajaja! ¡Ajajajaja! ¿Qué hay acá? No, tengo que ir albermelo ¡Vamos! ¡Cacheto nomás! Vamos Germán ¿Tú cuatro daigüana en su momento? Deja de pasar por favor maldición casi casi no sé qué mierda pasa aquí mal mal puta la wea pura prueba y error no hay ah cabrón vamos cabrón mal pasa al lado de la cara no mal no sé por qué éxito no sé por qué está la cara de puta madre pero cómo lo hago vamos vamos mira tampoco lo hice mira que me puede explicar qué pasó estoy jugando con una iguana muy raro al final era súper fácil pasar esa parte había que ya ahora parece más iguana con un set gigantesco está todo qué mierda es eso no quiero matarlo algo me dice que me puede servir para para más adelante paso por aquí qué mierda estoy jugando por dios mira la juega fea y lamentablemente tengo que hacerlo porque si yo no puedo avanzar no me hacen nada las manzanas aparte de esas pantallas de game over que por si acaso la esquivo y ahora qué avanzo ¿qué tengo que hacer con ese michi? me mal acerto si me mal qué hueá lo entiendo no entiendo nada de este juego lo entiendo ¿qué crees esta? por ti espérate no alcanza a ver me mata ¿Y por qué haces esa poronga ahí, por favor? Sale, sale poronga Sale, sale Te juro que no entiendo nada Supongo que tengo que irme para acá, por favor Yo he tenido un doble acá, por favor Que guay, no entiendo nada ¿Qué está pasando en este juego? ¿Por qué? Ya, mate toda esa fruta ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué sigo vivo? Oh, tengo un Megabaster ¿Y esto qué? A lo mejor me arranco por... No entiendo ¿Qué pasó? No fue un jefe, no fue nada Me salió un Screamer y... No sé, no sé, por aquí ¿Qué qué? Ah Ok Ok Muy bien Jajajajaja Jajajaja Juegos buleado también también sabía que entendí maldito juego muy bien hacemos un está serviste y o bueno está respeto a esta parte bueno vamos a hacerla aquí ah y bueno adición aquí está tan 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 bueno el caso a irme para otro lado vamos 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 no maldición de no vamos 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 se alcanzó soy yo el que está manqueando aquí maldición vamos vamos no pero mal pero parece un buen rato a ti que sea la primera ya a la primera y después ya no entiendo bien lo que tengo que hacer maldición claro tengo que como que maldición maldición vamos 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 puta madre si se puede si se puede y estoy seguro que esta web se puede hacer no vuelvo a punto a punto dando pago bien 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 que se puede ver que se puede si se puede con dedicación